Hola. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Bueno, como dicen que está muy lleno, parece que don Juan atrae a mucha gente. Vamos a, Trini, vamos a ir dejando que entre todo el mundo que quiera y que llegue tarde, no pasa nada. Ok. Acabamos que todo el mundo se ponga en su sitio. No sabéis la ilusión que me hace que seamos tantos hoy, ¿eh? Después de tantos años viniendo a Valencia que todavía hay alguien que me aguante, es fantástico. ¿Hace frío? ¿Fuera? Bueno, pues aquí estaremos calentitos. Ok. Bueno, vamos a empezar con este tema de don Juan, con esta charla, conferencia, concierto que se enmarca dentro de la Maratón Mozart que tenéis. Supongo que os han dado este folleto en la entrada, donde tenéis todas las actividades que hay sobre Mozart estos días relacionadas con la Maratón. Nosotros habíamos puesto a la conferencia de hoy un título que era Mozart igual música, o música igual Mozart. ¿Ok? Y es más o menos de lo que vamos a hablar hoy sin dejar de hablar de don Juan. Entonces, voy a empezar hoy haciendo una confesión y es que ahora llevaba yo mucho tiempo sin hablar de don Juan. Y cuando me puse a... ¿Cómo voy a explicar esto, no? ¿Cómo voy a explicar algo nuevo sobre don Juan? Sobre un mito que lleva cientos de años corriendo, sobre una ópera que yo había explicado tantas y tantas y tantas veces. Y de golpe, cuando me puse a pensar cómo hacerlo, empecé de un modo y cuando llevaba un ratito, me di cuenta de que pensaba que me estaba equivocando. Os explico. Y yo empecé haciendo una diapositiva, yo en mi casa, en Barcelona, tranquilamente. Y en esta diapositiva empecé a poner superligones de la historia. Empecé a poner todo tipo de personas. Esas son las fechas de nacimiento y de muerte que corresponden a cada una de esas personas, que yo en mi imaginario veía como superligones de la historia. Tíos, ¿sabes aquello de... Joder, eres un campeón. Eres un máquina. Y entonces, cuando empecé a... Yo estaba en eso, y estaba tan tranquilo yo haciendo mi diapositiva, ¿verdad? Y cuando yo estaba ya haciendo mi diapositiva, entonces empecé a mirar, ¿no? Y resulta que ese tío que había nacido en 1725, cuando empecé a mirar de verdad bien, no era tan campeón. Visto con los ojos de hoy. Y el de 1688 tampoco. Y cuando me puse a verlos a todos, me di cuenta de que ninguno en realidad estaba libre de pecado, por decirlo de algún modo. Ninguno. Todos tenían alguna historia que tenía que ver con el Me Too, o con el Me Too del siglo XIX, o con el Me Too del siglo XVIII, o con el Me Too del siglo XVII. Y era una diapositiva superchula, porque salieron unos personajes que los hubierais visto y hubierais dicho, Al-Lanen. Al-Lanen. Y yo cuando lo estaba haciendo también pensaba, Al-Lanen, ¿no? He dejado uno, el último, para que se vea. Creo que se puede ver. Y creo que explica muy bien la situación en la que yo me encontré haciendo la diapositiva. Es esto. Y lo sabes. Y lo sabes. Y lo que me lo caminó. En el año 1983 me llevó mi madre a hacer la televisión. Estoy con mis hermanas. Mi madre me dijo. Mis hermanas. Mis hermanas. Mis hermanas. Y es que yo, amor a la vida y amor amor, soy un truanso y un sello. Algo de Dios. Supone que es un truán, soy un señor, soy un truán, soy un señor, que no sé si es esto, no, ahora esto es el truán, pero en mi casa, yo he crecido, pensaba que el truán iba de esto, iba de toda esa gente, salía en las fotos de antes, que después de darle muchas vueltas he pensado, no, mejor sácalos. E iba de con el exceso, es que este meme es buenísimo, es que es adictivo, no me digas que no es adictivo. Bueno, dicho todo esto, ahora voy a la segunda diapositiva. Que la segunda diapositiva es consecuencia de censurarme en la primera. Espera, después de haberme autocensurado en la primera diapositiva, pensé, hombre, para explicar por qué me he censurado, voy a poner una segunda diapositiva. Es el principio de la ópera, en la producción que vais a ver aquí, de Damiano Micheleto, que es del Teatro La Fenice de Venecia. Y cuando se abre el telón, después de la famosísima abertura de Don Giovanni, se ve a Leporello, el criado de Don Giovanni, que está cansado, porque está haciendo guardia, está cansado de que su señor esté siempre haciendo fechorías por ahí. Y entonces aparece Doña Ana, a que aparece huyendo de Don Giovanni, y Don Giovanni la persigue. Entonces, es este momento. Hacemos la luz. Hacemos la luz. Hacemos la luz. Aparece el comendador, que es el padre de Don Giovanni, y le dice, Y don Juan, pues después de violar o intentar violar a Doña Ana, pues lo que hace es asesinar al padre. Y ese es Don Juan. Pongo aquí para que me veáis también ahí. Ese es Don Juan. De hecho, Leporello le dice, después de esta escena y de matar al padre, le dice, a ver si lo encuentro, le dice, Don Juan le dice, Leporello, sei qui, estás aquí. Y él dice, son qui, per mia disgrazia. E voi, son qui. Porque todo esto sucede noche. Y Leporello le dice, qui he morto, quien se ha muerto, voi o il vecchio. Vos o il viejo, porque se han batido en duelo. Y Don Giovanni le dice, il vecchio, el viejo. Bravo, le dice Leporello. Due empresi del giandre. Dos empresas muy valientes. Primera, esforzar la filia, forzar a la hija, violar a la hija, y segundo, es amazar el padre y matar al padre. No quiero decir que Don Juan algún día, o muchos días, salga y tenga ese momento campeón. Pero Don Juan es otra cosa. Vamos a ver si lo podemos ir explicando. Y esto, aquí pone mito en griego. El mito. El mito significa literalmente relato, significa literalmente cuento. Y hoy me gustaría, como dejar claro de una vez por todas, cuál es el mito de Don Juan. ¿Qué significa Don Juan? Los mitos los creaban ideas ancestrales, ¿no? Los pueblos necesitaban saber cómo eran, por qué eran como eran, por qué el mundo en el que vivían era como era, ¿no? Así que surgían los mitos para intentar dar respuesta a aquellas cosas que no tienen respuesta. Surgían para intentar dar una certeza a una cosa que era una incerteza. Los mitos surgen siempre de las contradicciones. del bien contra el mal. Del hombre contra Dios. De Dios contra el hombre. De la vida frente a la muerte. Y los mitos por esas cosas que hacían los dioses o las diosas o los semidioses o las semidiosas o los hombres o las mujeres o quien sea se convertían en verdad, se convertían en creencia, se convertían en rito y se relataban oralmente. Porque para eso es un mito, es un cuento que necesita ser contado. Y por eso hoy en día, aún hoy en día, cuando hay una celebración importante, se siguen contando los mitos. Porque los necesitamos para saber cómo somos, cómo es el mundo en el que vivimos. Así que tú un día vas a una boda y hay un rito en el que se cuentan unos mitos. Vas a un entierro y sucede exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el mito de Don Juan? El hombre, el héroe, que en este caso no es un héroe, sino que es un antihéroe, contra Dios. Y esta lucha de este hombre contra Dios produce una perturbación en la sociedad. Es decir, Don Juan es un hombre que lo que hace es perturbar la sociedad en la que vive. La sociedad vive de acuerdo a un mito mayor en una paz, en unas normas, en unas reglas, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. No vas a robar al vecino, no vas a matar a tu tía, ni vas a hacer nada. Hay unas normas morales que vienen dadas por un mito superior que es un Dios y esas normas rigen en toda la sociedad. Y la gente vive en paz en esa sociedad porque acepta esas normas que vienen dadas de un mito superior. Pero entonces aparece un elemento perturbador que es Don Juan y Don Juan no acepta ese marco de convivencia en el que todo el mundo vive. No lo acepta. Y como no lo acepta produce una irrupción, produce un desgarramiento de la sociedad. ¿Ok? ¿Cómo hace eso Don Juan? Lo hace burlando a las mujeres. Pero eso es solo la anécdota. O sea, la idea de no, Don Juan es un ligón, no, no, esto es solo la anécdota. Esto es, dijéramos, como un titular, pero eso no es más que una cosa que es el medio de cómo lo hace. Lo hace burlando a las mujeres. Pero lo importante no es que burle a las mujeres, lo importante es que lo que hace es romper de raíz las normas sociales en las que viven todos los elementos de la sociedad. Lo hace burlando a las mujeres, pero si es necesario lo hace asesinando al padre de la mujer que ha burlado, lo hará robando a quien sea necesario, lo hará matando a quien sea necesario, lo hará falsificando lo que sea necesario. Burlar a la mujer es la anécdota y a partir de ahí viene todo lo demás, pero lo importante es su irrupción. Los mitos surgen también porque necesitamos que nos tranquilicen. En la vida hay preguntas que tienen respuesta, que son las preguntas que carecen de importancia, y hay preguntas que no tienen respuesta, que son las preguntas que realmente son importantes. A todas esas preguntas que no tienen respuesta, el hombre ha creado mitos, ha creado dioses, ha creado semidioses, ha creado héroes. ¿Y por qué se crean? Porque necesitamos tener alguna certeza y necesitamos calmar nuestra incerteza. Y entonces es el mito de Don Juan, un hombre que viene a irrumpir, a disgregar la sociedad, ¿en qué nos calma? ¿Cuál es la lección moral de Don Juan? ¿Por qué Don Juan es tan importante? ¿Por qué es un superligón y un superfaker? No. Porque tiene una lección moral y la lección moral es esta. ¿Qué hace el COVID? Es un virus que penetra en la sociedad y disgrega la sociedad. ¿Qué hace la sociedad entre el COVID? Se une. Luchan juntos y vencen al COVID. Don Juan es el COVID. Por eso en la ópera Don Juan está siempre solo. Don Juan es un hombre que como va contra la sociedad no puede vivir en sociedad. Durante toda la ópera Don Juan está solo. La única persona que tiene a su lado es al criado y está a su lado porque lo está pagando y es un desgraciado porque si no se iría. Y siempre que está con alguien sea al final del primer acto o sea al final del segundo acto es porque es gente que él ha pagado para que estén con él. Porque él es un virus y nadie quiere estar con él. Pero todos los personajes de la ópera como si fuéramos nosotros en el año 2020-2021 todos los personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro como yo que no te conozco a ti personalmente o como contigo que tampoco te conozco personalmente pues del mismo modo Don Elvira y Don Nana que no se conocen en nada se unen. igual que nos unimos nosotros para luchar contra el COVID y todos los personajes de la ópera necesitan unirse y de hecho se unen y el personaje de Don Juan lo que hace es igual que el COVID hacer la sociedad la convivencia entre todo el resto mucho más fuerte y mucho más potente y esa es la lección moral de Don Juan y eso es lo que nos tranquiliza de Don Juan y por eso existe la figura de Don Juan no para que digas Julio Iglesias un campeón no ese es el sentido del mito de Don Juan es el COVID bien mil cosas más podría explicar sobre esto pero por lo menos quería que esta idea quedara clara sobre este rollo del mito de Don Juan podríamos hablar horas, horas, horas y horas pero por lo menos esta idea clara sobre cuál es la verdadera naturaleza del mito de Don Juan y que nosotros como españoles tenemos muy mal aprendido porque todos relacionamos con el superligón el máquina como todos los mitos y ya acabo porque no me quiero enrollar mucho sobre esto pero hay dos o tres cosas y después vamos a hablar de música como todos los mitos es poco trazable porque los mitos no hay un día que nacen y empiezan sino que en algún momento en algún momento aparece los griegos no es que empezaron con sus mitos y hoy aquí fue el primer día que alguien escribió sobre esto pues no los mitos salen de un montón de gente de lo que contaba Homero Eurípides Sófocles Aristófanes o quien fuera y nadie sabe muy bien cómo empiezan es cierto que hay algunas obras como yo que sé la biblioteca mitológica o la teogonía o cualquier pero no hay una trazabilidad no es como eso que tú te vas al supermercado y compras huevos de corral y entonces el huevo tiene un número entonces en ese número pone que eso viene de una granja de la señora Pepita de no sé dónde qué tal y vas a la granja y sí está la señora Pepita la señora Pepita tiene el huevo y tiene la gallina ahí en el campo pastando y tal y no sé qué y es totalmente trazable no no hay trazabilidad sobre los mitos nadie sabe cómo cuándo ni dónde se supone que empezó aquí en 1617 con Tirso y se supone que esta es la primera adaptación literaria del mito de Don Juan que es un mito que se supone que viene también de una persona real pero ya insisto en que no me voy a enrollar mucho sobre esto pero si escribió esto Tirso de Molina o lo escribió Andrés Claramonte como hay personas que dicen pues Quilosa se supone que es Tirso vamos a dejar que sea Tirso es lo que dice la mayoría de las personas pero no se sabe muy bien lo que sí es importante saber es cuál es el verdadero sentido del mito de Don Juan y es importante saber también que Don Juan supera a cualquier personaje de Shakespeare es más grande que Macbeth es más grande que Hamlet es más grande que Ricardo III es más grande que Romeo y más grande que Julieta es más grande que Fausto la intensidad dramática de Don Juan no tiene para no Fausto es casi tan grande como el Quijote por no decir más por eso cuando Zorrilla por ejemplo ya es lo último que digo veo la música por eso cuando Zorrilla llegó el romanticismo esto lo dice también Méndez Pelayo cuando llega el romanticismo y Zorrilla hace que su héroe su Don Juan al final se salve por la intervención de Doña Inés entonces despoja de todo valor moral a Don Juan porque Don Juan no se puede salvar porque Don Juan es un virus los virus no se vuelven buenos el virus del COVID-19 no viene un día y dice bueno pues ahora soy inofensivo y ya no voy a hacer nada no, el virus es siempre un virus y el virus no puede redimirse el virus tiene siempre que ir al infierno porque si no va al infierno no tiene valor moral por esto nuestro Don Juan de Mozart va al infierno ok por eso hay 10.000 millones de obras sobre Don Juan he puesto algunas frases que vienen de uno que salen del otro y uno lea Moliere y cuando está leyendo el Don Juan de Moliere parece que esté leyendo la ópera de Mozart hay momentos que dice prácticamente lo mismo entonces bueno primero fue Moliere sí pero después fue Daponte pero antes Daponte se lo había copiado de otro y no hay trazabilidad aquí hay unas cuantas de autores importantísimos que todos se fliparon con Don Juan pero más todavía estos más todavía fijaros cuántos y qué nombres tan ilustres que se sintieron atraídos por el mito de Don Juan y que no pudieron dejar de decir algo sobre este mito y cada autor lo hace naturalmente llevando el tema a su sensibilidad ¿verdad? pero la esencia es esa ¿bien? y óperas pues cuántas óperas hay de Don Juan y yo he puesto las que conozco que son estas igual hay más seguramente hay más pero ahí van unas cuantas al final nos hemos quedado con Mozart porque Mozart es Dios y claro ¿qué vamos a hacer? pero la última en 1998 Juan Carlos Torzi que es un compositor argentino y es una ópera muy bonita también ok da para mucho Don Juan para reunirnos aquí también oye cosas de las que no vamos a hablar hoy vamos allá he hecho una lista no voy a hablar de Lorenzo da Ponte que es el señor que escribió estas memorias las memorias de Lorenzo da Ponte para todos los que seáis super frikis o empecéis a ser super frikis sea por culpa de los que estamos en este lado del auditorio pues tenéis este libro que es un libro maravilloso donde el señor da Ponte explica sus peripecias que son muchas y a veces también muy donjuanescas bien no vamos a hablar de la Ponte ni de sus memorias ni vamos a hablar de Giacomo Casanova ni de si Casanova estuvo involucrado o no en la concepción del libreto de si Casanova tuvo o no tuvo algo que ver con la famosísima área del catálogo que canta Leporello cuando dice todas las conquistas de Don Juan a lo largo de su vida no vamos a hablar de Salieri no vamos a hablar de Salieri para nada no vamos a decir nunca nada más de Salieri no vamos a hablar de Vicente Martini Soler que aparece naturalmente al final en el segundo acto cuando durante el banquete dice bravo cosa rara y hace referencia a la cosa rara o cuando habla también de Freidulli Tigantil Terzogode que era una ópera de Sartre que también aparece o que aparece también las bodas de Fígaro al final no lo vamos a decir no vamos a hacer tampoco la gracieta de que eso era una lista de Spotify del siglo XVIII pero lo era ¿vale? no vamos a hablar de si la obra se estrenó en Praga y por qué se estrenó en Praga no vamos a hablar de la obertura y vamos a decir pues que Mozart escribía siempre la obertura al final cuando ya lo tenía todo y entonces hacía la obertura y la escribió en un día y tal no sé qué y se la dio a todo el mundo y todo el mundo la copió y la hicieron y sin ensayo y ya tocaron no vamos a hablar tampoco de eso no vamos a hablar de Viena y que entonces la obra se hizo en Viena pero que en Viena no se hizo exactamente igual que en Praga porque claro en Viena los cantantes eran otros así que como los cantantes eran otros y Mozart pues tenía otros cantantes dijo mira pues al tercero le voy a escribir un área que no había en Praga y entonces ¿cuál es la versión de verdad? ¿la versión de verdad es la versión de Praga o es la versión de Viena? Pues no tengo ni idea no lo sé no lo sé no lo sabe nadie ¿vale? no vamos a hablar de si el neoclasicismo y que es el neoclasicismo y que si todas las obras del neoclasicismo pasan en 24 horas porque esta obra pasa en 24 horas y que toda pasa en un único lugar que es Sevilla y que toda pasa en una única acción porque no puede haber distintas acciones sino que todo es la misma acción no vamos a hablar de esto no vamos a hablar de si la ilustración y el racionalismo y no vamos a hablar de Descartes no vamos a hablar de las tres unidades del teatro clásico como ya he dicho ni del teatro dentro del teatro que es el momento en el segundo acto cuando bueno, esto tampoco vamos a hablar de esto y no vamos a hablar de si es una ópera seria o una ópera bufa que esta es la discusión más absurda que existe en el mundo ¿bien? que es absurdo porque no es no es es Mozart ¿entiendes? es otra cosa no hay etiquetas es la Champions League es el Bayern de Múnich digo Bayern de Múnich por no decir Real Madrid pero yo soy del Barça entonces no, yo ya soy del Español bueno pero siempre perdemos entonces me he cambiado ya al lado oscuro de la fuerza vale no vamos a hablar tampoco de si de si el final de la ópera tiene que ser el final de la ópera cuando Don Juan se va al infierno y después viene la otra escena que es la escena del final moralizante donde salen todos los personajes de la ópera y es pues si os portáis mal iréis al infierno como Don Juan que es lo que hacían en el siglo XVIII ¿vale? salían unos tíos al final y te decían de todo esto que has visto hoy me tengo con el ojo porque si te portas como Don Juan te irás al infierno como Don Juan y tú te ibas a tu casa todo acojonado ¿entiendes? no vamos a explicar esto de si se tiene que acabar aquí o si se tiene que acabar allá o si en Viena se acabó aquí pero no se acabó allá porque no lo sé y no tengo ni idea tampoco y además seguro 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 que sobre esto en Internet hay un montón de información de lo que sí vamos a hablar es de Mozart igual música Mozart es el primero que se da cuenta de forma inequívoca clara y radical que la música debe explicar lo que sucede y de hecho es el primero en que lo hace de manera plenamente consciente la música de Mozart lo explica todo todo lo que pasa todo ¿cuál sería la mejor producción de una ópera de Mozart? sería una producción en la que no hubiera director de escena en la que no hubiera escenografía la ópera entera está aquí aquí porque Mozart hace que todo 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 se explica cuando Mozart llegó a Viena en 1781 e hizo su primera ópera en alemán el rapto del serrallo de golpe él está haciendo una ópera en su lengua materna en alemán y tiene cartas con su padre maravillosas en las que explica que ahora que está trabajando con su propia lengua materna se da cuenta de que ostras si aquí hiciera esto la música explicaría exactamente lo que está pasando en escena y aquí y allá y lo demás allá siempre con la premisa de que la música tiene que ser hermosa de que la música tiene que ser audible de que la música tiene que ser siempre y en todo momento agradable al oído escribe una carta a su padre diciéndole que el personaje de Osmín que es el malo de la película en el rapto del serrallo en un momento que está muy enfadado y le ha escrito una música de que está muy enfadado y que realmente esa música está explicando lo que sucede pero que no acaba de ser hermosa la música porque para él la música tiene que ser siempre bonita en Mozart todo tiene un sentido porque Mozart no es un músico Mozart es la música con patas Mozart él es la música tiene un catálogo de más de 600 obras pero cuántas músicas tenía él en la cabeza cuántas debería tener si hubiera vivido en el siglo XXI seguramente su catálogo sería de tropecientas mil obras pero claro el hombre vivió en el siglo XVIII y tenía un problema tremendo porque tenía un montón de música en su cabeza pero en algún momento esa música tenía que salir y el único modo que tenía de que saliera esa música era coger una pluma y escribía una ópera sin tachaduras ninguna tachadura todo estaba perfecto dictado como dictado por un ser superior me lo imagino escribiendo Don Giovanni y al mismo tiempo que está escribiendo Don Giovanni su cabeza está componiendo 60 otras piezas que están perdidas para siempre en algún lugar del hiperespacio pero que estaban en su cabeza y Mozart hace que todo en la música tenga sentido así que si eres un noble tendrás un tipo de música y tu música será de una manera tendrá un canto determinado te acompañarán unos instrumentos determinados tendrás unos intérvalos determinados y si eres un hombre de una clase social más baja de una extracción social más baja cantarás de otro modo a saltitos y tus ritmos serán distintos serán terciarios serán 6x8 serán unas sicilianas pero serán distintos y todo queda explicado en la música creo que la mejor manera tenía más rollo aquí para explicaros esto pero creo que la mejor manera de esto es intentar escuchar la música vamos allá empezamos por el momento que venía después del que hemos visto ¿no? don Juan intenta violar a doña Ana y doña Ana se resiste y en ese momento llega el comendatore que es su padre y le dice déjala y se va a tener en duelo a pesar de que don Juan no quiere pero se va a tener en duelo y una vez se han batido en duelo y él muere esos tres personajes que hay en escena que es el comendador que está muriendo don Juan que está viendo como muere el hombre al que acaba de clavarle una espada y le por él le por él es el alter ego de don Juan le por él es Sancho Paz están ellos tres y cantan un terceto maravilloso con unos tresillos maravillosos vamos a escucharlo y después lo explicamos bajamos la luz ¡Gracias! 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 Este terceto es maravilloso. Hay todo un estudio de Charles Gounod en un libro que se llama Le Don Juan de Mozart, publicado en París en 1890 por Charles Gounod, donde explica de manera maravillosa todo esto. No vamos a explicar todo porque hay mil cosas. Como siempre en la música de Mozart hay mil cosas. Así que vamos a coger un fragmentito de música y vamos a explicar una o dos cosas de eso. Porque si no, no pasaríamos de la escena uno. Estos son unos tercetos. Es el momento de los tupores. Es el momento donde toda la escena se detiene, todos los personajes piensan, se detienen escénicamente y piensan en lo que les ha sucedido. ¿Bien? El comendador... ¡Ah! ¡Socorso! Pide socorro. Pero se ahoga en sangre y apenas se le oye. Por debajo le ponen lo que es siempre el personaje cómico, haciendo sus comentarios de... Vamos a acabar fatal. Y Don Juan reflexiona. Aquí. Va viendo como se cae y como su alma se va separando de su cuerpo. Y lo más bonito de todo es que mientras el acompañamiento es a tres... Un, dos, tres. 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 Los cantantes, los tres, no cantan nunca de manera terciaria, sino que cantan siempre de manera binaria. Como si no estuvieran en este mundo en ese momento. De tal modo que lo que canta Don Juan... El comendador... Corazón, 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 Don Juan. Corazón, 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 cor va a dos. Esta mano va a tres. Y esta va a dos. Si don Juan cantara a tres, igual que la mano izquierda, sonaría así. Lo vuelvo a hacer todo a tres. Don Juan cantando a tres. Y ahora don Juan cantando a dos, mientras el acompañamiento sigue a tres. ¿Se entiende? Don Juan está en otro mundo. Los tres están en otro mundo. Mientras el mundo de Sevilla sigue... Ellos no cantan en pam, 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 sino que cantan... Pam, 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 pam. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Don Juan. El mundo. El mundo. Si don Juan también cantara a tres, sería... Pero don Juan canta a dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Se entiende? Pues esto no es por casualidad. Es porque Mozart lo pensó. Lo pensó. Seguramente lo pensó en un microsegundo, porque era Dios. Pero lo pensó. Y después hay un momento maravilloso que es realmente el momento en que el alma del comendador se separa de su cuerpo. Y está dibujado por la música. Porque al final, cuando termina de cantar todos, la música hace... Perdón, perdón. Ay, yo no sé cómo es. Es muy curioso que el alma del comendador, que naturalmente va al cielo, en lugar de tener una melodía que va hacia arriba, todos imaginamos que su alma va hacia arriba, pero la música va hacia abajo, ¿eh? Atención, ¿eh? Y finalmente, el alma... Se ha ido. Se ha evaporado. Aquí. Aquí. No hay chimpampú, no hay nada. Es pura dramaturgia musical. No hay pit, 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 pit. Se acabó el... Y el alma se ha ido, ¿eh? Al cielo, subiendo, pero la melodía va hacia abajo, ¿eh? Pero parece que va hacia arriba, ¿no? Bueno, a lo mejor soy yo que me flipo mucho, ¿no? Puede ser también. Bueno. Don Juan liga. A veces. Lo que hace es burlar mujeres, pero tiene un sistema de ligar. Un sistema infalible. Su sistema es siempre más o menos el mismo y liga más o menos siempre de la misma manera. Aquí hay dos momentos de la ópera. Bueno, ya sabéis que cuando liga es el momento del... Es el momento de la canzoneta. ¿Bien? Él liga siempre en versos en decasílabos, en un seis por ocho, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, que es un ritmo en siciliana. Y tiene una melodía tipo que le va bien. Es como, yo qué sé, como un tío que estuviera ligando en un bar y que en una discoteca y que es... Llega y dice... ¿Perdón? Iba a decir no sé qué en una frase, pero no me sale. No sé qué. ¿Trabajas o no sé qué? Estudias o trabajas, exacto. Estudias o trabajas. Bueno, es una técnica, quiero otro modo de entrar como puedes, claro. Bueno, pues don Juan tiene una manera y su manera es seis por ocho, siciliana, versos en decasílabos y una melodía. De tal modo que la melodía que él canta en la famosa canzoneta, aquí, resulta que es exactamente la misma que un rato antes, cuando él ha estado intentando, dijéramos, hablar desde abajo a don Alvira, que está arriba, canta lo mismo, en otra tonalidad, pero... Y apenas más tarde... Esto es su Estudias o Trabajas. Eso es su Estudias o Trabajas, que vemos solo dos veces. Porque recordad que es una ópera en la que no se puede ver a don Juan. Se puede ver a don Juan intentando ligar, pero no se puede ver nunca como liga. Nunca. Porque eso sería moralmente inaceptable. Así que es un pavo que está todo el rato ligando como puede, a veces no ligando, sino violentando y directamente violando a una mujer, pero nunca acabas de ver cómo. Y nunca acabas de ver cómo una mujer seducida por don Juan acaba en sus redes. Así que vamos a ver un momento, que es el momento más importante de ligar de don Juan, que se ve en la ópera, que es el dúo de Lachidar en la mano, y que no lo voy a hacer yo solo, sino que nos van a acompañar dos cantantes fantásticos y maravillosos del Centro de Perfaccionament, que nos cantarán el recitativo y el dúo de Lachidar en la mano, y explicaremos cómo, cuándo, por qué. Así que un superfuerte aplauso para Laura Orueta, que cantará la Zerlina, y Alejandro Sánchez, que cantará Don Giovanni. Fantástico. Qué maravilla poder contar con ellos, con el Centra, y cuánto nos ayudan a entender las cosas. Así que es una maravilla contar con vosotros, chicos. Vamos a hacer primero el recitativo. El recitativo es muy importante. Y es el momento en que Zerlina, que viene de casarse con Masetto, él llega y ve una boda y le dice a Leporello, oh, mira, una boda. Y la novia, entonces dice, la novia, pa' mí, que se acaba de casar con Masetto. Bien. Entonces consiguen echar a Masetto, que es el marido, y Don Juan empieza a seducirla, esta vez sí. Él es un aristócrata sevillano, ella es una campesina. Él tiene una música, ella tiene otra música. Don Juan sabe que para seducirla no puede usar estudias o trabajas. No puede usar estudias o trabajas, sino que necesita usar algún tipo de arma distinta para seducir a una mujer que se acaba de casar con otro tipo. Así que lo que hace Don Juan es tratarla como si ella fuera una gran dama, con música de gran dama. Bien. Vamos primero al recitativo y después vamos al dúo. El recitativo está en la mayor, que es tonalidad de Don Juan, que es tonalidad de Ligón, y que es tonalidad también de las doce del mediodía, la hora del ángelus. Toda la ópera pasa en 24 horas. La ópera empieza de noche, de madrugada, va avanzando el día y cuando llegan las doce del mediodía Don Juan se encuentra con la boda. Son las doce del mediodía la mayor, Don Juan. Vamos allá. Son las doce del mediodía que el viso enciuccherado no me fue el caciovil si ha strapazado. No, señor, yo le dié de parola de smasarlo. Al parola no hay un pelo, pues no se ha hecho de ser paesano. Un'altra sorente que me procuran Quegli occhi briconcelli, Quei labretti si bella, Quelli di tocecandidi, olorose, Aremito cargiuncato ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver algunas cositas, porque el recitativo que es ese momento es, en principio no sería un momento Conchita, para los más nuevos, como son también Alejandro y Laura. El momento Conchita es el momento que tú estás en la ópera, entonces tú estás un poco… y entonces la Vicenta o el Vicente que tienes al costado, digo, yo, yo, Conchita, eso es muy maco, yo, la experta, que eso es muy maco. Bueno, pues el momento cuando viene el recitativo seco, con el claviche en balón, no sería un momento Conchita, pero es un momento súper Conchitazo, ¿vale? Es muy importante, porque hay toda una serie de cosas, de elementos que Mozart y Daponte ponen ahí para que todo tenga una intención. Desde la tonalidad, como hemos dicho, a las cosas que se dicen, ¿eh? Él dice, al fin se han liberado Zerlinetta gentil… De entrada ella no es Zerlina, es Zerlinetta. ¿Eh? Es como súper cuchi-cuchi. ¿Vale? ¿Vale? Se han liberado y de aquel chocone. Esto es lo que se llama la parola xénica, lo que se llamaba la parola xénica. Él podía haber dicho, nos hemos liberado del tipo aquel… No, de aquel chocone. Es una palabra que tiene una sonoridad especial para que se entienda que el marido con el que te acabas de casar es un idiota. De aquel chocone. Y ella dice, pero si es mi marido, me acabo de casar. ¿Qué me estás con Tainer? ¿Vale? Vamos a verlo. Intentar verlo ahora. Vamos a volver a hacer el recitativo. ¿Vale? Mirar bien la letra y mirar como todo tiene un sentido y como todo tiene una intención. Mirar como cada vez que él se acerca a ella, utiliza palabras de una especial sonoridad. y ella, que sabe que evidentemente ni siquiera estaría en disposición de hablar con un aristócrata y de que un aristócrata se interesara por ella, pues no va diciendo, pero aquí, ¿qué está pasando? Y dice, no, no, es que me han dicho que vos, los aristócratas, oye, os divertís con las mujeres de mi rango, ¿no? Y él dice en una frase preciosa, e un impostura de la gente plebea. Y le dice, mírame los ojos, la nobiltá adipinta en el yóquilo nesta. Orsunan perdían tempo. No perdamos el tiempo. En questo instante, yotibolio... Lo que él quiere. Pero él se lo piensa, yotibolio... Sposar. Y él, voy, ella... Chartoio. ¿Vale? Vamos a volver a escucharlo. Lo mismo, ¿eh? Con toda la intención. No, 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 no. Aprile, que quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, Don Biffo el Cacciovisi ha strapazado. Ah, señor, diolidiedi parola de sposar. Tal parola no vale un vero. Voi non siete fatta per essere paesana. Un'altra suorita vi procuran que gli occhi congelli, Quei labretti si belli, Quelli di tucce e candidi odorose, Farmi tocar giuncata e fiuta rose. Ah, non vorrei. Perché non vorreste? Al fine ingannata a restar. Io so che raro con le donne, Voi altri cavaliere, Siete onesti e sinceri. È un'impostura della gente plebea. Ha novità dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdian tempo, In questo istante io ti voglio posar. Voi? Certo io. E le casinetto è mio. So il che saremo. E la gioiello mio. Mi sposeremo. La gioiello mio. Mi sposeremo. La gioiella, Ma non la finirai di sì. E di non è lontano, Ma ne ti amiamo, E n'è qui. Orrei, y no orrei, mi tremo un poco el cuor, felice per salir, a burlarmi ancora, a burlarmi ancora. Vieni, vieni lento, vieni la vita, rasetto, io canterò tua sorte, questo non son più forte, non son più forte, non son più forte, vieni, vieni. Orrei, y no orrei, mi tremo un poco el cuor, felice per salir, a burlarmi ancora. Vieni, vieni lento, vieni la vita, rasetto, io canterò tua scena. Vieni, vieni la vita, rasetto, io canterò tua scena. Vieni, vieni la vita, rasetto, io canterò tua scena. Vieni, vieni la vita, rasetto, io canterò tua scena. Vieni, vieni la vita, rasetto, io canterò tua scena. Vieni, vieni la vita, rasetto, io canterò tua scena. Vieni la vita, vieni la scena. Vieni la scena, vieni la scena. Vieni la scena, come l'altra scena. Canta en el mismo tiempo, con la misma melodía y con la misma intención que Don Juan. Porque ella está empezando a creer que todo esto va de verdad. Así que la melodía que canta Don Juan es la melodía que ella también recoge. ¿Vale? Vamos a verlo un momentito. Volvemos a empezar desde el principio y vamos a ver qué va pasando. ¿Vale? Os voy a ir interrumpiendo, lo siento. Un momento. Dos, tres, y... La cigarella amada, no me di no hay de sí. E di no de lontano, a regiame en mi octaqui. Ella l'imita. La cigarella amada, no me di no hay de sí. Y de no de lontano, a regiame en mi octaqui. Y de no hay de sí. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ella ha cedido, entonces cantan juntos, por primera vez en el dúo. Y podría decir muchas más cosas, pero, bueno, cómo se va el tiempo. Creo que lo vamos a dejar aquí, chicos. ¿O hacemos este final otra vez, no? ¿No? ¿Sí? Hagamos una vez más el final, ¿vale? Para que, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, para que a partir de ahora, ya siempre, para siempre más en la vida, cuando escuchéis a don Juan diciendo... Esto ya no os lo vais a quitar de la cabeza nunca más. En la vida. Pero es estas cosas que digo yo de Mozart igual a música. ¿Bien? La música está siempre explicando lo que pasa. Siempre. Pero siempre, siempre. No hay ninguna música que sea de adorno. Resulta que él canta... A mí la música te está diciendo... No va de esto. ¿Vale? Vamos a hacer un momento final y ya está. Venga, y ya está. Pero es que lo hacéis tan bien, chicos, y estoy tan contento que estéis aquí, que... Mira. Pa. Que es muy bonito, además. ¿Vale? Venga. Cogemos del mismo sitio. Yo presto no son più. Un, dos, tres, seis, seis, seis. Presto no son più forte, no son più forte, no son più forte, no son più forte. No son più forte, no son più forte, no son più forte. De la casa. Andiam, andiam, mi obede, a ristorarle te, un ritmo gente amor. Andiam, 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 mi obede, andiam. Andiam, 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 andiam. Andiam, andiam, andiam. Andiam, 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 andiam. Andiam, 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 andiam. Andiam, 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 andiam. Andiam, 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 andiam. Andiam, andiam, andiam. Andiam, 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 andiam. Andiam, 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 andiam. Y de golpe la música hace... ...y aparece la estatua. De tal modo que es como que el mundo se abre. El mundo se rompe definitivamente cuando llega la estatua porque pasa del fa... ...a. Un acorde de la menor que dices, ¿pero esto qué hace aquí? Y después viene el acorde de la obertura, pero que no es exactamente igual que la obertura, porque la obertura es así. Y aquí es... Este es el acorde. Es un acorde que no tiene pie. Es la primera vez en la vida en que don Juan se ha tirado a una piscina... ...supongamos que no sabe nadar, ¿vale? Y no hace pie. Hasta ahora, durante toda la ópera, él siempre ha hecho pie. Nunca ha tenido posibilidad de ahogarse. Pero por primera vez, cuando aparece la estatua de piedra, con este acorde... ...aquí... Por primera vez en su vida, tiene miedo. Por primera vez en su vida. Porque suena a un acorde que él no había escuchado nunca en su vida. Y de golpe, llega la estatua. Y la estatua viene implacable, siempre implacable. Con lo que se llama el ritmo de piedra, que es en re menor. La estatua siempre avanza. Es como un avanza. No es que avance, porque si siempre avanzara, pues al final acabaría ya. No me refiero a esto. Me refiero que intelectualmente no para. No para. No para. Su tiempo se acaba. Ha venido a buscar a don Juan. Y no para. No para. Pam, 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 pam. Siempre. La estatua tiene su ritmo implacable de piedra. Es una piedra. No tiene swing. ¿Sí? No es una canción de Aretha Franklin. Aretha Franklin. En fin. No es una canción de Aretha Franklin. En el momento en que don Juan se da cuenta de eso, la música de don Juan deja de ser todo esto que habéis escuchado ahora. Y cuando él dice, aquí, Nunca me lo miré imaginado. La música, por primera vez en don Juan, son venudo. Son venudo. Y hace... ¿Cómo hace esto? Mientras el bajo va por aquí, la mano derecha va haciendo otra cosa. Va totalmente a destiempo. ¿Oyes? Aquí. Leporello, un otra cena, fa que subito se porti. Leporello, tiene música de Leporello. Es una rata que se esconde. Vannedico, le dice la estatua. Y la estatua, le dice don Juan a su criado, vannedico, voy a poner otro plato a la mesa para que la estatua de piedra se pueda quedar a cenar. Y la estatua le dice, ferma un poco. En su ritmo, ¿eh? Pam, pa, pam, pa, pam, le dice, ferma un poco. Para un momento, le dice, no corras tanto. En la mayor. Una tonalidad que don Juan entiende. Le dice, para, que ahora te lo voy a explicar. Y por un momento don Juan se calma. No pasa nada, igual es importante. Ya está, no pasa nada. Vale. Por un momento él se calma, porque la estatua le dice, ferma un poco. En la tonalidad que él conoce, la hachidarem la mano. Y don Juan se calma, le mira, y entonces la estatua empieza a cantar una cosa que prácticamente es Schoenberg. Es Alban Berg. Non si pase di cibo mortale. Quiero otro idea, ¿eh? Aquí me habla. O sea, justo cuando dice, para que te voy a explicar una cosa, empieza a explicar y el otro se da cuenta de que no entiende nada. Porque la armonía es una armonía tan sofisticada para el siglo XVIII que no entiende nada don Juan de lo que le dice. Y la estatua sigue. Y el ritmo se ve interrumpido, don Juan siempre intenta interrumpir el ritmo de la estatua. Porque sabe que tiene que parar eso como sea. Porque si no esa cosa se le va a llevar por delante. De tal modo que don Juan siempre intenta parar el ritmo. Y la estatua otra vez con su ritmo. Es un duelo a muerte, nunca mejor dicho. Entre una estatua que no para, que pam, 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 pam. Y él que intenta a cada intervención detener eso, como sea. Y cada vez que le interviene, el ritmo de piedra se para. Hasta que el ritmo de piedra le absorbe. ¿Ok? Vamos a verlo. Por lo menos esto, un trocito. ¿Vale? Que no estoy hablando ni de la armonía. Porque armónicamente esto es como para hacer una tesis doctoral. ¿Vale? Es una versión muy antigua. Salzburgo, años 80. La he puesto porque son tres cantantes maravillosos que a mí me encantan. Primero porque el don Juan es Samuel Raimi. Siempre he pensado que el mejor don Juan es siempre un bajo y no un barítono. Porque el comendador es, es muy difícil decir su nombre, pero lo intentaré. Pata Bursulazte, que era un bajo georgiano de los años 80, 90, con una voz potentísima. Y porque el leporello es Ferruccio Furlanetto en su época muy joven. Y están los tres maravillosos. ¿Vale? Bajamos mucho la luz porque este es un vídeo que cuesta de ver. ¡Se abre el mundo! Con ese acorde, en el que él no hace pie. Y empieza, ¿eh? Él por primera vez. Está como mareado, ¿eh? Por primera vez, está fuera, ¿eh? Es valiente. ¡Para, que te lo voy a explicar! Es un idioma de otro mundo. ¡Pum, pum, 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 pum. Nos centramos solo en el ritmo, ¿eh? No hablo nada del carararararararara. Esto sería otra clase. Él lo para, lo detiene. Él lo para. Él sigue. Le dice, parla, parla, ascoltándote esto. Es la primera vez que él ya casi no puede ni siquiera detener a la estatua. Viene la estatua, viene, 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 y entonces es, parla, y se mezclan los dos ritmos, el de don Juan y el de la estatua. Va, parla, parla, ascoltándote esto. La estatua, ¿eh? Y le dice, me invitaste a cenar, ¿eh? Vale, lo vemos. Y le dice, me invitaste a cenar. Y le dice, me invitaste a cenar. Y le dice, me invitaste a cenar. Entra el cómico. Y él, sigue estando mareado, ¿eh? Y la estatua le dice, responde. Y como se lo dice, ris-pam, pam, 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 pam. Le dice, berrai. Y le dice, dite, dino, dite, dino. Y aquí es el momento en que don Juan podría decir, vale, me arrepiento. No ha pasado nada. ¿Con quién hay que confesarse? Dice, dino, y es el momento más importante de la ópera. Y es la frase más hermosa de la ópera. Y es la frase que da validez al mito del que hemos hablado antes. Dice, Ofermo il corimpeto. Nono timor. Berro. Ofermo il corimpeto. Nono timor. Y la orquesta hace, que sí que tiene miedo, ¿eh? Fijaos que la orquesta hace ahí un trino, hace un trémolo, que dice que no tiene miedo, pero tiene mucho miedo. Pero va. Y no se arrepiente. Y esta es la frase de toda la ópera. Ofermo il corimpeto. Nono timor. Berro. Entonces dice, dame la mano. Y él le da la mano. Y al infierno. ¿Vale? Pero fijaos en la orquesta, ¿eh? Cuando él dice, Ofermo il corimpeto. Nono timor. Y en el momento que dice, Nono timor. La orquesta hace, tan, 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 que sí que tiene miedo. Le están temblando las piernas. Pero él a pesar de eso dice, Berro. Vendré contigo. ¿Vale? Vamos allá. Por él le por él lo dice. Dí que no, dí que no. Vendré contigo. No. No. Dí que no, dí que no. Papá. Papá. Ofermo el corimpeto. No. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!